¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Moroloc y les doy la bienvenida a este canal Perfumístico. Hoy les traigo los perfumes de Guillermina Valdés y sus clones. Así que si a ustedes les gusta este tipo de videos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo súper contenta de traerles otro video al canal y esta vez vamos a hablar de los perfumes de Guillermina Valdés, que ella es una modelo de acá de Argentina y también empresaria porque tiene su línea de cremas o maquillaje, si no me equivoco, y también de perfumes. Y bueno, hoy les voy a mostrar todos los que tengo en mano y decirles a cuál se parecen porque la mayoría son como inspiraciones en perfumes de diseñador o por lo menos, así lo siento yo, huelen muy muy parecido a perfumes de diseñador y también les voy a mostrar por foto los perfumes que no tengo en mano pero sí conozco, he olido en perfumerías y comparé con los originales y además tengo información que me han pasado así que bueno, todos se los voy a compartir y vamos a comenzar con el primer perfume que es el último lanzamiento de Guillermina Valdés y se llama 24 Valdés. Esta fragancia que yo la tengo en esta versión de tester que la pueden conseguir a buen precio en Legrand Boutique que les dejo en la cajita de descripción ahí ellos venden muchas fragancias tanto nacionales como de diseñador a buen precio se manejan por Mercado Libre, yo les dejo su Instagram y ahí ustedes les pueden escribir y contactar, los derivan ellos a lo que es Mercado Libre bueno, esta fragancia es exquisita y apenas yo la siento me recordó a un perfume que justamente yo tuve y ahora vuelvo a tener es exquisito, este perfume huele a perfume caro es ideal para utilizar durante la tardecita, noche, de día también pero la siento una fragancia más como para la noche para una salida es muy linda, también para alguna cena romántica es muy muy lindo es un perfume que se puede utilizar en primavera, verano, no es tan pesada pero sí es dulce, quizás en una nochecita de verano puede andar muy bien pero tranquilamente se puede utilizar verano, primavera, otoño, invierno creo que es una fragancia versátil, me encanta y este perfume es un dupe del perfume de la casa de Elisab justamente este que se llama Le Parfum esta fragancia que es un obsequio de una seguidora, Gabi, muchísimas gracias ella cuando compró candy me obsequió este perfume yo ya lo había tenido a este perfume y la verdad que, bueno, se me terminó y ahora lo tengo nuevamente conmigo y les digo que es exactamente igual el de Guillermina Valdés nada más que es un poquito quizás más suave esa puede ser la diferencia pero yo lo siento muy parecido les puedo decir un 99% teniendo ambos acá en mano este perfumito de Guillermina Valdés tiene una proyección en mí de dos horas y media con una estela moderada amplia y una fijación en mi piel de siete horas al ras de piel pero la fragancia sigue estando ahí la verdad que es un perfume que me encanta es económico y huele a perfume caro huele a el perfume de Elisab así que si a ustedes les gusta esta fragancia tienen la opción de Guillermina Valdés y la pueden conseguir a muy buen precio y ahora seguimos con otra fragancia de Guillermina y este es el Despertar este perfume que yo lo tengo en otro formato de 30 mililitros que es un perfumero fue una edición limitada que en su momento cuando compré me encantó porque me queda el perfumero y cuando yo lo había mostrado en los videos muchas tenían este me decían Moro no sé si es el mismo sí este es el tamaño de 100 mililitros y el tamaño de 50 también viene así el de 30 mililitros es el perfumero que es dorado que no lo tengo acá a mano para mostrárselos pero bueno ese fue una edición limitada quizás en algunos lugares se puede conseguir yo lo he visto así como en algunas perfumerías caminando por algunos barrios por ahí lo ves de casualidad pero bueno se ve este y este perfumito es una francia floral con un toque dulce muy fresco muy lindo elegante es ideal para utilizar durante el día en la tarde es hermoso y huele a perfume caro es un dupe del perfume Cuatre de Boucheron así que si a ustedes les gusta Cuatre tienen esta opción de Guillermina que es mucho más económica este perfume en mí tiene una proyección aproximadamente de dos horas una estela moderada amplia y una fijación en mi piel de más de siete horas al ras de piel pero el perfume la verdad que está ahí es increíble el desempeño que tiene en mí me encanta y se los súper recomiendo lo pueden conseguir también en Le Grand Boutique y en perfumerías Rafe que este tester lo obtuve por ellos así que ellos son una perfumería de la provincia de Entre Ríos así que si ustedes son de ahí también pueden conseguir esta fragancia en perfumerías Rafe que les voy a estar dejando en la cajita de descripción la página para que los puedan contactar y ahora seguimos con la próxima fragancia de Guillermina este es Valdez esta fragancia que es exquisita me encanta creo que es una de mis preferidas de las de Guillermina huele divino es dulce gourmand y tiene esa nota de café que me encanta esto es exquisito esto es exquisito es una fragancia que se puede utilizar otoño-invierno es un dulce tan cálido hermoso para utilizar de noche durante el día también porque es suave a comparación del original y este es un dupe del perfume Black Opium así que si a ustedes les gusta el Black Opium este perfume de Guillermina Valdez es una muy buena opción tiene muy buen desempeño en mí tiene una proyección de dos horas y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de siete horas la verdad que es un perfume que me encanta y por ser económico tiene buena fijación así que súper recomendado y además miren qué bonita la botella yo también lo tengo en tamaño tester como pueden ver pero me encanta y se lo súper recomiendo si les gusta el Black Opium y la próxima fragancia que tengo para mostrarles se las voy a mostrar por fotos porque no tengo en mano el perfume y les hablo del perfume de Guillermina Valdez Paris Noir Eblanc ese perfume es una fragancia exquisita bien floral fresco ideal para primavera verano es una fragancia muy femenina tiene una proyección aproximadamente de dos horas una estela moderada y una fijación en mi piel por lo menos cuando yo lo probé me duró más de seis horas al ras de piel pero la fragancia seguía ahí la verdad que es exquisito la botella es divina y es económica y es un dupe del perfume Woman de Ralph Lauren así que si a ustedes les gusta el perfume Woman tienen esa opción de Guillermina que es mucho más económica y ya para ir finalizando les voy a mostrar también por foto una captura de una seguidora que me pasó esta información así que les dejo la captura ella me contaba que el perfume de Guillermina que se llama Day decía que es un dupe del perfume de Nina Ricci Le Extasse si a ustedes les gusta esa fragancia y conocen el de Guillermina Valdez tienen esa opción que es mucho más económica la verdad que yo ese perfume no lo probé y no puedo corroborar si es cierto o no pero bueno me pasaron esa información y esta chica decía que conocía a ambos así que bueno yo confío en lo que me dice la gente así que ustedes lo pueden comprobar y me dejan cualquier cosa dicho en los comentarios si lo probaron que les pareció así que bueno esa es la última fragancia que tengo para recomendarles queda una más que es Night de Guillermina Valdez pero la verdad que esa no sé a cuál se parece y la verdad que no la he podido probar pero bueno todas las que les mostré son las que les quería compartir y espero que les haya gustado y hasta acá llegamos con este video espero que les haya gustado si es así regálenme su like y cuéntenme en los comentarios si ustedes probaron esta fragancia si piensan también que son dupes de los que yo les dije si ya conocían quiero saber todo todo en los comentarios y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo click en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así YouTube les avisa cuando subo videos también les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs que se llama Morolo Vlogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo TikTok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!